También hablando de temas de corrupción, actualmente vemos el caso de Odebrecht, pero en ese momento muchos dicen que usted defendió al expresidente Leonel Fernández y que ustedes como que han venido sentando de que los expresidentes y actuales presidentes no pueden ir o ser encarcelado o ir a justicia. Odebrecht es Odebrecht y que se lo coman con cachú. El caso de Odebrecht es que lo condimenten con cachú, las actualidades actuales de gobierno. Voy a lograr palabras que se lo coman con cachú o condimentado con cachú, ese tema que va a ser largo y terminado.